La Dirección Nacional de Derecho de Autor presenta Creadores de Sueños Hola, soy Dago García y se supone que soy un creador de sueños soy escritor, productor de cine, televisión y teatro y soy vicepresidente de producción y contenido del canal Caracol Bueno, yo soy comunicador social de la Universidad Externado de Colombia me he dedicado al cine, el teatro y la televisión algunos de los trabajos que he hecho en televisión han sido Pedro Rescamoso, Pecados Capitales, la saga Negocio de Familia en el cine, la saga del paseo Uno al año no hace daño, la saga del coco en teatro, Cepeda en Tablas, Historia Ilustrada del Sexo Amarte más no pude y también he estado al frente de toda la producción del canal Caracol dentro de la cual hemos hecho series como Bolívar como Escobar el Patrón del Mal como La Esclava Blanca como Rafael Orozco el Ídolo Yo realmente no me considero un artista yo me considero un trabajador del entretenimiento y para mí significa pues mi vida yo he dedicado mi trabajo a generar entretenimiento como objetivo llegar al mayor número de público posible y llevar a ese gran público diversión llevar emociones primarias llevar un momento de relax y de catarsis Yo creo que cualquiera que se dedique a la dramaturgia ya sea en su manifestación cinematográfica, televisión o teatral finalmente está construyendo realidades imaginarias y en muchas ocasiones esas realidades imaginarias conllevan el planteamiento de un sueño de vida por lo general cualquier historia que luego se vaya a transformar en cine, teatro o televisión surge de una obsesión del autor los contadores de historias son personas que sienten la necesidad de contar las cosas que los obsesionan entonces el proceso siempre empieza con una obsesión que ronda en la cabeza y hay que darle la oportunidad a que la cabeza trabaje sola hay que darle la oportunidad a que la cabeza elabore ella misma sin presencia de la voluntad del autor esa obsesión el mismo autor sabe en qué momento eso que ha estado trabajando de su cabeza tiene que ponerse sobre el papel y esa primera escritura sobre el papel debe ser casi una escritura automática debe escribirse de la manera más espontánea debe intervenir lo menos posible la relación entre el cerebro y la mano que escribe pues en general creo que lo más difícil para las personas que se dedican al arte o al entretenimiento en Colombia es la situación económica no somos un país que tenga por llamarlo de alguna forma hábito de ir a teatro por ejemplo o que no tenga hábito de ir mucho a cine el promedio per cápita de asistencia de cine en Colombia es bajo comparado con otros países y eso impide que se desarrolle una industria entonces y que se convierta en actividad económica la televisión un poco un poco si lo permite pero creo que lo más difícil para la gente que se dedica al arte al entretenimiento en Colombia es poder vivir y vivir bien de su trabajo pues para mí como autor el derecho de autor significa todo es la promesa de algún día poder vivir de lo que se ha hecho como cualquier otro profesional que reconocer el derecho de autor es reconocer que nuestra actividad es tan importante como la actividad agrícola como la actividad exportadora como la actividad intelectual como la actividad política como la actividad industrial en cada una de estas actividades siempre hay un reconocimiento de la persona que hace el trabajo los artistas y la gente dedicada al entretenimiento también tienen que recibir ese reconocimiento y la forma concreta de hacerlo es respetando ese derecho de autor definitivamente hay que hacer conciencia de que el derecho de autor es el salario es el modo de sobrevivir que tienen esos jugadores tan importantes de la vida social que son los autores por lo tanto hay que hacer un llamado especial a la sociedad para que respete esos derechos para que no compre películas piratas para que no compre música pirata para que pague lo que hay que pagar por tener acceso a eso maravilloso que es los imaginarios construidos por los autores yo creo que hay que reconocer que también ahí hay una actividad económica y que también detrás de esto hay una serie de personas que necesitan tener un soporte económico para seguir desarrollando esa actividad que alimenta al alma y que alimenta el espíritu de la sociedad entonces siempre será bienvenida las invitaciones al público a la gente a la sociedad para que respete sagradamente el derecho de autor todos somos creadores de sueños el derecho de autor es el derecho de los creadores en la sociedad y la sociedad todos los creadores que no는 sujeto rita de la sociedad y el derecho de la sociedad en la comunidad el derecho Gracias.